Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, comienza nuestro programa de hoy, a contrarreloj. No pierdas más tiempo. Bueno, para comenzar el día les vengo a contar que hoy tenemos un invitado muy especial. Vino a Yair Saeed a hacernos compañía hoy. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Hola, 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 buen día. Estoy acá con mis compañeros Sebastián Safdieh, Sol Duamel, Valentina Martínez. Buenos días. Sol Chi Rosenberg. Y atrás tenemos a Tati como productora y a Sol Breyer como nuestra operadora. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tienen para comentar? Tenemos muchas noticias muy importantes, temas muy relevantes para que tenemos que saber en el día a día. Nada, como bien contó mi compañera, tenemos un invitado especial, así que vamos a disfrutar un programa muy divertido. Así es, tenemos unas noticias muy importantes. Vamos a tener una instancia de debate también a lo largo del programa para comentar sobre los temas más relevantes de la semana y diría del mes también, porque son bastante importantes. Tenemos también unos temas muy lindos para escuchar a lo largo del programa y espero que lo disfruten. Yair Saeed, hola, Yair, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Qué linda la presentación. Ay, qué lindo que te haya gustado. No me la esperaba. Bueno, nada, te queríamos hacer un par de preguntas sobre tu vida y tu profesión. Para eso vine. Bueno, para empezar. De todas tus profesiones, ¿cuál es la que más te gusta? ¿La que más disfrutás? Actuar. Actuar. Sí. Bien. La única que no me da fía acá, viste, que siempre tenés que despertar temprano para ir a trabajar o algo. Cuando tengo que ir a actuar no me molesta nunca. Si me tengo que levantar para escribir o para ir a dirigir o dirigir casting, no. Actuar lo sentís más como un hobby, digamos, que es un laburo. Sí, sí, siento que no estoy laburo. Re vago, pero... Algo más natural, como que te sale... Sí. Voy a actuar eso. Claro. Sí, sí, sí. ¿Te cuesta aprender de los guiones y todo eso? Sí, me da mucho miedo. Siempre que tengo que estudiar letra, me da miedo después me lo termino aprendiendo, pero... Pero... Sí. No sé. Sí, no sé. Como que de repente me cuesta, pero a veces tengo unos choclos que me los recé, pero me da más miedo que costarme. Y bueno, hablando de que te gusta actuar, como de tus tantas profesiones, ¿desde siempre quisiste que querías dedicarte a esto, como lo supiste? Yo empecé a estudiar teatro porque me mandó un psicólogo, a mis padres les dijo, un psicólogo que tenía que ir cuando tenía 13 años, y después sí, me interesaba el mundo de los medios, yo estudié acá en URT en el año, creo que en el 2000, empecé acá, no, 2003, no hace un tiempo. Sí, sí, siempre me interesaba también la parte detrás de cámara y de producción, y después estudié un poco en TEA, pero sí, siempre me copó esto. Y nada, siendo guionista obviamente implica creatividad, ¿lo disfrutás el hecho de que tengas que crear vos tus propias obras? Sí, está bueno, por un lado porque lo que tiene de bueno es que sos tu propio, todo depende de vos en algún punto, y eso está bueno, y al mismo tiempo es la contra que tiene, porque un día no querés hacer nada y te estás boicoteando vos mismo, y es un tema. Sobre todo cuando hay mucho tiempo libre, el ocio y la creatividad a veces no van muy de la mano, y es contraproducente estar al, ¿se ponen encima las palabras? Estar, no, estar al Pepe. Entonces, el hecho de que sea tu profesión implica que a veces tengas que cumplir un tiempo y capaz en ese momento no te inspirás tanto. Claro, claro, sí, a veces como estar en actividad genera más actividad o más despierta a la cabeza, cuando estás muy haciendo nada, está a la cabeza también haciendo nada, y a veces es bueno también no hacer nada para, cuando no estoy con trabajo de algo, me pongo con mis cosas. ¿Y cómo te inspirás para...? No, no me inspiro. No, no sé, en general las cosas que voy haciendo se me van ocurriendo, o sea, mi primer cortometraje es medio un hecho real que me ocurrió, que era que me mordió un perro, y el segundo... No hay vacuna. Sí, no hay vacuna. Y cuando, justo cuando estaba ganando, gané un premio muy importante afuera en Emiratos Árabes, y ese día, justo hace poco lo vi porque se cumplió como cuatro o cinco años, y ese día en el hotel, mientras todos me estaban felicitando, se me ocurrió la idea del segundo, y después lo llevé a cabo cinco años más tarde. Claro, como que te van pasando cosas y te vas basando en eso para hacer tus próximos cortometrajes. Sí, me parece que eso es lo más útil, como que te despierte cosas reales, no ser tan pretenciosa y pensar como... Claro, sentarte a pensar y esto y lo otro. A mí me resulta más fácil eso. ¿Y cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo? ¿Como director o...? ¿Como actor? A mí me gusta mucho, me hago muchos amigos siendo actor, sobre todo de eso, porque siempre vas conociendo gente nueva, porque vas un día a filmar una cosa y conoces 40 personas, y al otro día otra cosa, otras 40 personas. Eso es lo que más me divierte. Y se va ampliando mucho tu amistad. Sí, sí. Después me voy olvidando de gente, también es una cagada, porque me encuentro con gente en la calle que no me acuerdo de dónde los conozco, porque cuando... a veces hacen muchas cosas y eso, como que por día vas conociendo a distintas cantidades de gente y mucho. Pero eso es lo que más me divierte, trabajar con amigos, eso. Sí. Y sabemos que sos amigo de Martín Pirojansky y que trabajaste un montón de veces con él. ¿Cómo se siente trabajar con amigos? Es lo mejor. Y justo Martín, que para mí, aparte de ser mi amigo, me genera mucha admiración y por suerte en los últimos 3, 4 proyectos... va, no, desde hace 10 años trabajo con él. Pero justo en los últimos 3 proyectos actué con él y está buenísimo, porque me gusta mucho lo que él hace. Cosas que todavía no salieron al aire. Hay una que filmamos el año pasado que es muy buena, una serie que se llama El Galán de Venecia, que está toda filmada en croma. ¿Saben lo que es croma? No. Bueno, croma son las paredes verdes que después se les pone otro fondo. Es como una novela de época, pero hecho en croma. Entonces va a ser todo como en 3D y hace un año que la están editando. Valeria Lynch hizo la apertura, es muy divertida. Es algo de mayordomo. Y vos cuando vas al estudio a grabar o a dirigir, ¿es un ambiente más serio o más divertido? Es raro lo que pasa. Por ejemplo, en tele, yo no hice tanta tele y las veces que fui a hacer tele no la pasé tan bien, porque hay algo que es muy distendido, porque bueno, están todos ahí y no es una oficina. Al mismo tiempo hay algo que es re tenso, que hay que estar apurado. Entonces vas, sobre todo cuando sos medio nuevo. A mí me pasó de actuar en una novela que se llamaba Guapas, que yo no conocía a nadie y llegaba y nadie me daba bola. Y yo sí, no sé, estaban distendidos, pero a la hora de grabar hay que grabar y no te podés reír. No sé, es como... Ahí sacaba la distensión, ¿te ves? Lo distendido. Y pregunta, ¿viste que también sabemos que te gusta pensar cuando escribís en tus amigos como para actuar? Como ya sabes quién va a interpretar tus personajes. ¿Eso te gusta que te salga así o te gustaría también trabajar con una persona que no lo tenés planeado, digamos? Me parece que para escribir es más fácil pensar en alguien. Después hay muchas veces que ese alguien no puede hacerlo por algún motivo y tenés que pensar en otro. Pero es la manera más fácil para mí de desarrollar una idea, un personaje, pensando en gente que ya conozco. Claro, le vas a desjudicando el papel a una persona que ya tenés en mente. Claro, exacto. Sea quizás Darín. Hay gente que piensa en Darín y después Darín no lo hace. Pero bueno, te sirve pensar en alguien. Es como el estereotipo. Claro. Sí. Y tenés como alguna persona que a la que quieras trabajar que es... Tengo el sueño de trabajar con esta persona, de laburar con este tipo también, ¿no? Eh... Justo... No, no me... No... No. Justo por suerte fui trabajando desde detrás o delante de cámara con gente que considero bastante... Bueno, Lucrecia Martel me encanta y con ella creo que nunca trabajé. Pero tipo Cifrón, Regman, como son directores con los que yo les dirigí casting. Entonces como no trabajé actuando, pero sí desde... Claro, como que... Sí. No, pero por suerte y por desgracia ya no hay cuando... No hay nadie que me genera una admiración que digo, ay... Actriz, no sé, Mercedes Morán me gusta, pero ya trabajé con ella. No, no se me ocurre quién. Lucrecia Martel. Ella. ¿Y qué se siente estar nominado a un premio? Eh... Y es bárbaro. Es bárbaro y también debería ser la nada misma, porque si vos te quedas pensando que eso es lo importante... Sí. Es... Me gustaría saber qué estabas haciendo en el momento que te llamaron para que te... avisarte que estabas nominado para Cannes. En Cannes yo estaba andando en bicicleta, estaba... Salía del dentista y tenía como anestesia a la boca y me llamó... Yo ya había ido a Cannes, en la competencia oficial como actor, entonces ya conocí a gente que tipo de nombre y me llamaron directamente de un teléfono que era más 33, 33, no sé qué. Sí. Eh... Y... Ay, toqué la torta, perdón. Eh... Y me... Nada, me puse a llorar, entre que no podía hablar y que no, no sé, porque es como para un director, Cannes es como lo más grosso del mundo. Pero esto que decía antes, si vos creés que con eso ya estás hecho, caí... Cagaste por... Perdón, que digo... Sí, no puedo caer. Eh... Pero porque es muy peligroso. A mí me pasó que yo gané con un cortometraje, el Bafisi, ¿saben lo que es el Bafisi? El Festival de Cine de acá de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Eh... Lo mandé y no quedó seleccionado y al otro año lo volví a mandar y quedó y ganó. Entonces, como si yo me hubiese quedado pensando que porque no quedó era malísimo. Claro, está bueno siempre intentar superarse y pensar, bueno, tengo que seguir escribiendo, ¿no? Dejarte con lo que te dicen, sos capo o sos... Claro, no hay que creer en ninguna de las dos cosas, total. Claro, el premio está buenísimo, pero si no lo sos a ganar no te podés quedar en... Exacto. No, se fue todo malísimo porque no dan el premio. No, y aparte los premios funcionan de una manera muy extraña a veces por contacto, por conocido. Sí, claro. Entonces, si vos creés que ahí está la papota, está mal. Yo conozco un montón de amigos talentosos que nunca fueron nominados a nada y yo quizás por conocer a alguien me terminaron nominando, no sé, como... Es más raro, tipo los Martín Fierro, todas esas cosas son malísimas. ¿Y te consideras un actor que puede interpretar papeles muy extremos, digamos, que son muy contrarios o que te consideras más como cómodo a la hora de hacer un papel? No, 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 no me considero que... Me encantaría poder hacerlo, pero creo que no me sale. Sobre todo en este país que no hay tanto tiempo de ensayo para ir probando cosas. Cuando te sale una película, te sale y tenés un mes y me encantaría tener como más aptitudes actorales. No las carezco, no las tengo. ¿Y qué actor consideras que es así? ¿Argentino? Sí. Y también si eres internacional. No, no sé. En algún punto pienso que todos podemos hacer cualquier cosa. No hay tantas oportunidades tampoco como para demostrar. Acá se trabaja mucho con el physique du rôle, ¿no? Como que es alguien que ya sabe que puede hacer tal cosa y lo llamás directamente a esa persona porque para qué vas a creer que... Bueno, Franchella que hace cosas re extremas es una apuesta, ponele. Lo que pasa es que durante 20 años... ¿Qué 20? 40 años hizo lo mismo y ahora está haciendo cosas más distintas. Pero porque tuvo esos 40 años de entrenamiento haciendo lo mismo y lo hace en películas que sí tiene como... Él tiene el tiempo para dedicarle desde cambio físico hasta cambio de personalidad, no sé. Claro. Bueno, hay muchos actores que se ven, ponele, de Disney o de Chris Morena en general tratan como de extenderse de los personajes de soy el modelo teen que hago tal cosa y quieren hacer personajes que los lleven a sus capacidades máximas. No, yo creo que no hay que estar tan en contra de lo que uno puede dar o hacer en la medida que eso no te aburra. Siempre está bueno tomar como desafíos. A mí de repente yo actué mucho de idiota en internet y a la sexta vez que me llamaban para ser idiota dije no, o hago de idiota en la tele o que me paguen mucho para ser de idiota y lo hago. No me divierte que me llaman para ser lo mismo. Como desde el año 2010 hasta el año 2013, 2014 me llamaban siempre para eso y dije nada, listo, ya está. Está bien, te cansas. Uno quiere, o sea, más allá de lo que está dentro de tus posibilidades de hacer, actuar de tal cosa, está bueno también tratar de salir de ese tipo que nos llama aburrí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, pero la gente que te ve también se aburre. Son de cotillones estos. Sí, sí. Y la cantidad de veces que, tipo, después la gente me escribe como, eh, haces lo mismo de siempre, haces lo mismo de siempre. Digo, no. Tienes razón. Sí, no es mi culpa. Claro. ¿Y sos de ponerte, tipo, de mal humor grabando algo? No. No porque, como estoy del otro lado, también entiendo que todos se quieren ir a la casa. Y los actores, dentro de todo, llegamos más tarde que los técnicos. Entonces, si yo estoy de mal humor porque me quiero ir, no me quiero imaginar que estás desde las cinco de la mañana. Yo llegué a las diez. Hay mucho tiempo de espera en los rodajes, muchísimo, que estás todo el día, tipo, que estás sentado en el motorhome y con el celular, no sé. Es muy aburrido, pero no lo cambio por estar diez horas trabajando a full en una oficina. O sea, sos de usar el celular, o sea, cuando en esos tiempos de... Sí, trato de evitarlo porque también te enajena, viste, como estás muy todo el tiempo con el teléfono y... Como que te aísla de... Sí, me deprime un poco. Pero, pero sí, es verdad que hay mucho tiempo muerto. Sobre todo más cuando sos... Bueno, en cine, en cine pasa mucho eso porque cada puesta lleva un tiempo, como por escena podés estar tres horas y actuás cinco minutos en esas tres horas. Yo ahora hice una película con Mike Amigorena. Bueno, éramos los dos los protagonistas y Mike no hizo tantas películas, hizo más tele y no podía creer el tiempo que se tardaba entre escena y escena y funciona así. Es como... Es así. Yo por suerte empecé justo con un director de cine que era muy obsesivo, entonces que era tipo diez horas de espera y de puesta y de todo. Entonces entré ya así, este, bien acostumbrado. Y en un futuro, ¿cómo te ves trabajando? Ponle, en veinticinco años, ¿dónde pensás que vas a estar? O ¿dónde querés estar? Uy, qué nombre difícil. Y hay algo que tiene este trabajo que a mí me gusta, que es que viajo mucho. Me gusta viajar, me gustaría en algún momento estar trabajando afuera. Yo por trabajo me fui a Mirato Sarves, me fui a filmar a Venezuela, a España, como lugares que me fue llevando a la vida y me gustaría estar dirigiendo y actuando en mis cosas y que la tele esté un poco mejor de lo que está, como en cuanto a la calidad y que se puedan hacer más cosas que estén buenas, ¿no? Vos lo que aprendiste acá en Mediosenort, ¿te sirvió para lo que haces ahora o...? Yo ni bien salí de acá, me fui a estudiar producción de tele y había algo que yo tenía ya un terreno ganado que los pibes que no habían hecho medios no lo tenían, desde guión hasta... te da unas facilidades que te da una ventaja para los que quieren seguir esto. La realidad es que lo único y lo que más sirve para el trabajo en los medios para mí es trabajar. Yo por eso de GTA, porque era como... la teoría tanto, no sé si es tan útil, perdón que diga esto a los profesores. A mí no me sirvió tanto, es más la práctica y eso es lo que tiene Buenos Medios también, que es tipo, esto, el programa de radio, porque esto es lo que van a hacer después. Igual lean y... A nivel autocrítica, ¿sos muy exigente con vos mismo a la hora de, no sé, escribir o a interpretar un papel? Sí, no, más o menos. Para escribir no, no soy tan exigente, soy medio vago. Pero sí no me gusta verme actuar ni nada de eso. No, si te ves en la tele casualidad, acá tiene ganado. No, 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 no. No, hay algo del ego que hace que sí, que me quiera ver, pero nunca me gusta lo que veo. Pero hay actores que terminan una toma y se van a ver al monitor, yo nunca, no me gusta, ni físicamente, ni escucharme la voz, nada, nada. Siempre me parece que va a estar mal. Y aparte pasó algo que también, hasta que no ves la película terminada, todo el proceso previo a lo que hay antes no está completo. Entonces, tipo, te quedás sugestionado mal. Claro, no sabes cómo va quedando. Exacto. Eso depende siempre del director y de cuando ya está la película terminada, con la música, con el color, con eso, porque si no queda todo muy desnudo y muy expuesto. Aparte, si vos te mirás como lo viste tan crudo, digamos, vos pensás que salió todo mal, pero capaz que con un poco de edición, capaz te cortan algo que dijiste, se te resolvió Exactamente. Sí, a la edición le debemos todo. A una de mis mejores amigas es una montajista que me editó hace un par de años y entiendo que me tengo que llevar bien con ella. ¿En tus películas usan muchos efectos visuales y cosas así? No, no. ¿En los que yo filmo? No, no, no. A mí en general hay algo en el montaje que no me gusta. Igual ustedes que están en medios, apréndanlo porque yo no lo aprendí, no prestaba atención y hoy me quiero matar, como no sé usar el Final Cut ni el Avid, no sé qué usan acá. Sí, sí. Pero no, no. A mí me gusta más simple, como en lo posible que se hagan planos fijos, que no haya cortes dentro de la escena. Claro, a mí yo vi un par de tus trabajos y tendés a ir más a las situaciones reales por las nueve vacunas, fue algo que te ocurrió a vos y es todo muy real, no hay mucha ficción, no sé, explosiones o cosas y es todo mucho más normal y podés como sentirte más identificado, como che, me pasó esto, es como que teme a un perro, por ejemplo. O sea, vos decís, te pasan y vos hiciste algo creativo, sacaste una situación que le pasa a cualquiera, lo sacaste como un proyecto. Sí, sí, eso es lo que me copa, como lo más cotidiano, lo más cercano. ¿Y en qué proyecto estás trabajando en algún proyecto ahora para más adelante? Sí, estoy actuando en una serie que se llama Psiconautas. Sí, con Martín. Con Martín, entre otros, está el Puma Goiti, Florencia Peña, Verónica Ginás, que ya se hizo, este es mi micrófono, mi esto, que se hizo el año pasado, la primera temporada que se llamó, se llama Psiconautas, y este año es la segunda, y estoy en una obra de teatro que se llama Despierto, los viernes a las 23 con Violeta Ortiz-Berea y Juan Barberini, y bueno, ahora se estrenan las películas, o sea, uno hace unas películas un año y al año siguiente se empiezan a estrenar Mario, en el 2001, no me acuerdo ya. Y un programa llamado Loco por Vos. ¿Y cuánto tiempo se tarda en firmar una película, más o menos? Depende, en general los rodajes de películas tardan un mes y medio. Puede durar menos, o en Hollywood creo que duran tres meses, ponele. Pero sí, un mes y medio, y no estás todo el mes, a menos que seas el protagonista. A mí me pasó con esta película, con Mike, perdón, creo que sé yo, que tuvimos que viajar a unos pueblos re de pre, a Santa Teresita, a un lugar que se llama Pipinas, y fue un mes y medio de frío intenso en todo por acá, pero sí, un mes y medio duro. ¿Y cuál fue el lugar que más te gustó de los que viajaste para realizar algún proyecto, algún trabajo? Nueva York, obvio, y Abu Dhabi, ahí viajé, España, no sé, todos me gustan. El que no me gustó tanto fue Venezuela, Caracas, la pasé muy bien, pero como ciudadano no me gustó. Y Brasil, ahora acabo de volver de Rioja Negra a un festival y me encantó, no conocía. San Pablo no me gustó. Bueno, muchas gracias, la verdad estuvo muy lindo hablar con vos y conocer tu profesión, porque yo también quiero estudiar cine y me gustaría poder ser actriz en un futuro. Y nada, me sirvió mucho hablar con vos y te agradezco que hayas venido. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final de la entrevista, espero que hayan disfrutado de escuchar al crack de Yair. Los esperamos luego con un par de noticias. También tiene muchos conflictos, digamos, a la hora de hablar de su campaña. Yo creo que igual todas las personas, todos los presidentes tienen sus precios y sus contras. O sea, te va a gustar la cantidad de cosas que tenga X candidato y el otro candidato. No sé si a alguien le va a gustar el total de una persona, porque creo que es muy complicado que alguien haga todo bien para vos. Pero nada, creo que en las últimas encuestas va ganando Hillary Clinton, no me equivoco. Así es, igual están yendo muy parejos. Bueno, nada, también algo que me llama mucho la atención es que no es obligatorio votar en los Estados Unidos y nadie quiere hacer un cambio. Digamos, el 61% de la población solamente está votando, obviamente mayores de edad. Y teniendo en cuenta que tienen dos candidatos que no son los mejores, digamos, Obama dejó un buen país. Entonces, me parece que no se los están tomando como tan sencillo como para colaborar en verdaderamente cambiar el país. Claro, tengamos en cuenta que no es un país de mucha importancia. Que todos dependen de ese país. No es un país común y corriente. Y además, generalmente los países latinoamericanos como que están muy en contra de él por sus declaraciones contra los mexicanos y esas cosas. Claro, pero igualmente a Donald, la verdad, no le afecta mucho eso porque ellos no pueden votar por el país. De última, lo que le afectaría bastante es que hay gente nacida en los Estados Unidos que tiene familias mexicanas y obviamente no lo van a votar. Por más que, algo que pasa mucho es que la gente vota a un candidato u otro solo porque verdaderamente no quiere votar al otro. Así que, nada, es medio preocupante estas elecciones y nada, esperemos que el que quede sea el que verdaderamente pueda manejar el país. Es que eso sucede en la mayoría, o sea, en los países. O sea, conozco mucha gente que capaz en el aspecto de Argentina no quería votar a X candidato para votar al otro. Entonces, sucede en un montón de aspectos de la vida, por no querer elegir a uno, termina eligiendo al otro, pero sin capaz de consentizar lo que de verdad propone para... Claro, eso no tiene que significar que el otro es bueno. También algo que tiene sus pros y contras es que en Estados Unidos podés ser reelecto, pero, o sea, tenés dos, digamos, candidaturas. Podés gobernar dos veces y después no podés gobernar nunca más. Y lo que ocurre con eso también está bueno si no te gustó la presidencia que tuvo tal candidato, pero, por ejemplo, Obama, que ciertamente el país le tomó mucho cariño, ya fue reelecto dos veces y ya no puede volver a postularse y no creen que vaya a haber un candidato como él. Pero, nada, creo que el país va a salir adelante a pesar de que tenga a Donald o a Hillary como su presidente. Sí, esperemos que así sea porque, como dije antes, es un país potencia y muy importante. Claro. Y bueno, como para cambiar un poco el clima de la temática de hoy, vamos a hablar sobre el recital de los Gans, que fue ayer y también el sábado. Que fue acá cerca, acá se veía en el aula la fila que se hacía de horas. Era a las nueve y ya se podía hacer las filas de las cuatro de la tarde. El viernes yo tenía que salir del colegio y mi mamá generalmente pasa por Udabondo, que es la calle donde está el Monumental. Estaba todo cortado y yo me quedé esperando, estaba preocupada, había mucha gente, la verdad, muchísimos fanáticos. Estaba caminando hasta mi casa y me conocí con un montón de personas. Sí, tantas horas de recital, tantas horas de fila, digo, valieron la pena porque se veían muy contentos a la audiencia que fue. Según muchos diarios y muchas personas periodistas que habían ido al concierto, la rompió. Así que, nada, después de tantos años que no había venido, la verdad que es un buen clima para... Encima ahora hicieron la vuelta con Slash, que antes no venía, que se habían separado, por la pelea con Axel Rose. Lo que sorprendió mucho es que Axel, en unas declaraciones hace unos 10, 20 años, había dicho... Le habían preguntado si volvería a juntarse con la banda y dijo, Not in a lifetime, que la traducción es, no en esta vida. Y así es como le pusieron de nombre al tour y volvieron todos. La verdad, estuvo muy bueno que se hayan anunciado porque muchos lo extrañaban. La verdad que el concierto estuvo increíble. Pero se notó también que hubo cierta tensión entre Axel y Slash a la hora de estar juntos en el escenario. No se los veía como sincronizados, no tenían química a la hora de cantar juntos o de... Capos también esa tensión la generó el público, que sabiendo la pelea, tipo... La discusión que habían tenido, que se habían separado, como que el público daba al ir. Y sabiendo que habían estado separados, como que ellos también generaban como un poco de tensión. Claro, como estaban pensando, a ver si se saludan, a ver si se tocan. Claro, todo el tema ese. Claro, igual yo no creo que se hayan visto presionados por el público, sino más bien por el rencor que se tenían después de tantos años. Yo creo que lo hicieron más por un tema comercial que porque en realidad querían volver a ver la banda junta. Sí, exactamente por ser. Sí, seguro. Igual, la última vez que vinieron había sido en el 93, que era cuando... El 6. Bueno, cuando era el boom de la banda. Así que, nada, muchos artistas que capaz no tienen la capacidad de ir ese... Estaba a Estados Unidos para verlos. Está bueno que hayan venido y nada, ese... Sí, últimamente vienen muchas bandas, muchos artistas al país que no venían hace un montón de años. Está muy bueno para la gente que, la verdad, tenía muchas ganas de verlos y no tenía la posibilidad de viajar. Y también, algo muy bueno de todo esto es que están fomentadas como la industria de la música, pero algo malo también es que no se da mucha bola, digamos, a los artistas... Nacionales. Nacionales, claro. Como que toman mucho poder los internacionales que no vienen hace tanto tiempo, gente que estuvo construyendo su carrera, no se dé como la posibilidad de competir, digamos. Uno tiene que sobrevivir en la industria de la música. Pero ponele la otra vez, tocó Calamaro en el Personal Fest y no se quedó corto, tipo... Claro que no, estos artistas tienen muchísima trayectoria, obviamente, que siempre van a trascender. Yo fui al Personal Fest y no había tanta gente. ¿No? Es lo que tengo para aportar. Sí, me sorprendió. Igual estuve todo el día. Con Calamaro sí, había más gente, pero estaba bastante vacío. No sé, calcular en cantidad de... Hay gustos para todos, para bandas nacionales, para internacionales, pero el tema ese de fomentar la industria local, por así decir, es importante también. Y estaría bueno también que ahora viene Lola Palusa en abril. Yo me sorprendí mucho con el line-up, la verdad que creí que iban a venir bandas más reconocidas y viene mucha gente de Estados Unidos que no es tan conocida. Y yo creo que eso ayuda como a conocer muchas más bandas de allá y no ayuda tanto a que la gente sea más conocida acá. No invitaron tantos artistas locales. Claro. ¿De acá? No, muchas personas de acá. Bueno, de... ¿A Lola Palusa? Sí. No, va León Gieco. ¿En serio? León Gieco va a cantar. ¿En serio? Está todos muy sorprendidos. Igual me parece que él lleva público, siento. Sí, sí, obviamente lleva, cada uno tiene su... Sí. La gente que lo sigue, obviamente. Un linchón, sí. Pero también viene gente, viene de Strokes, viene de Weekend, gente de Chainsmokers que abren el show, son los artistas más importantes del festival que... ¿Cómo se llama? Chainsmokers. Ah, bueno. Bueno, esta banda tomó mucha popularidad este último año y yo creo que sus canciones son bastante parecidas, pero está buena como para escuchar, no es una canción que realmente te llega al corazón, pero está buena para tener como... ¿Vas a ir a Lollapalooza? ¿Cómo? ¿Vas a ir a Lollapalooza? Yo no soy muy fan de la música, pero siempre me terminan imitando por algún motivo. Ahora voy este sábado al Movistar Music, ¿no? Algo así. Qué traidor, fuiste al personal y ahora vas a montar. Es que tengo amigos que tocan, entonces de repente me dicen, ¿me acompañás? Bueno, está bien, voy y no conozco, obvio, ningún tema. Del personal sí conocía porque yo era muy fan, soy muy fan de una banda que se llamaba Varias Artistas, de Lucas Martí y Meteoros. Una banda de Ale Sergi, de Rosario. Y esas dos bandas me gustaron, el resto no conocía ninguna. Yo ciertamente, bueno, voy a Lollapalooza y yo estaba emocionada por el hecho de que vos no conocés a los artistas que van hasta cierto punto, a menos que compres la entrada después. Y estaba emocionada por esto de ver quién va, quién no va. Yo tenía muchas expectativas, pensaba, ojalá venga tal artista que me encanta. A mí me gusta aprender mucho Calle 13 y no creí que fueran a ir, pero ciertamente en lo correcto no van. Pero disfruto un montón de bandas de las que van y espero que el concierto esté bueno y poder conocer más bandas. Y a Lollapalooza fui, ahora que me acuerdo, una vez que estuvo Red Hot Chili, que tampoco los conocía y me hicieron subir al escenario. Todo estaba ahí con ellos y no sabía ni un tema. Pero parece muy de casualidad porque no... Ojalá, ahora estoy más metido en el mundo de la música porque tengo amigos músicos y me interesa un poco más, pero no lo aprecio. No me gusta la batería, no... O sea, si realmente no te gusta mucho escuchar música, digamos. No, música sí, pero más pop, tipo... Tocar. Sí, latino, te diría. Natalia Lafourcade. Claro, suelonda de los Guns and Roses que... No, no, no. Yo vivo a cinco cuadras y escuchaba de mi casa toda la guitarra, toda la... Todo se escuchaba. Igual, yo creo que Lollapalooza es como para ir y escuchar música y estar con tus amigos. Claro, porque no estás cantando. No estás todo el tiempo... Es más por el hecho de tener un plan con tus amigos que por verdaderamente ir a escuchar cada artista. Obviamente no puedes escuchar a todos. Si se arma algo, está bueno. Sí. Es que eso está bueno hablando de los festivales. Es un momento de encuentro con amigos. También puede cambiar tu gusto musical. O conocer alguna banda. O conocer alguna banda nueva, claro. Yo, en este personal había un chico que... Un chabón. Un chabón que tocaba, que era muy bueno. Que no me acuerdo ahora el nombre. James algo. Y lo descubrí ahí. Y después llegué a mi casa y lo googleé un toque y escuché su música. Pero para eso también sirve, para conocer a otros. Es una forma de los artistas como de crecer, digamos. Te invitan a un festival y capaz mucha gente le gusta tu música. Que no tuvieran escuchado si vos ibas como solo a presentar un concerto. Claro. Acá también. En el personal estaba Ángela Torres, por ejemplo, que cantaba. Que creo que el público de Andrés Calamaro no debe ser el mismo que Ángela Torres. Entonces ahí conviven los estilos. Es muy sorprendente esto de que vaya gente a los festivales que no tienen estilos en común y que se reúna tanta gente con distintos gustos musicales y que puedan intercambiar. Che, a mí me gusta tal, escucho esta banda, está buenísimo. Y conocés gente y vas cambiando, digamos, y ayudás a la gente, digamos, a los artistas a que su música sea más conocida y a la vez te ves vos más como cambiando tu... Te vas formando, digamos, en tu gusto musical. Claro, te vas a tener un rango muy amplio sobre lo que escuchas. Destroc y León Gieco. Bueno, ahora llegamos al final de esta mesa redonda, en el instante de debate. Te agradecemos, Jair, por haber participado. Por favor, me encantó. Y nada, esperamos verlos luego con unas buenas noticias. El director del FBI anuló la bomba lanzada el viernes. Un nuevo y emocionante giro sacude la campaña electoral estadounidense. Comey, el director del FBI que había lanzado el viernes de la semana pasada una bomba al decir que recibiría una indignación por los mails de Hillary Clinton y por eso Donald Trump había subido contundentemente en las encuestas. Ahora indicó que no encontró nada nuevo y que la candidata no merecía ser acusada de ningún delito. Comey quedó entonces bajo mira porque fue acusado de influenciar los comicios sin tener pruebas concretas. Pero ahora el funcionario dijo que trabajó a contrarreloj para analizar los nuevos correos y que no ayudó a nada significativo. La noticia sorprendió a la candidata. Seguramente celebraron la novedad, pero la pregunta ahora es si no es demasiado tarde para que se convierta en votos. La iglesia exige al gobierno que se ocupe de las adicciones entre jóvenes. Un día de ayer el padre Pepe Di Paola presentó al Estado un documento de parte de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia pidiendo que se provea cannabis gratuito a aquellos pacientes que lo necesitarán. Este pedido se debe a las numerosas muertes de chicos y jóvenes por la falta de ocupación del Estado, el cual se focaliza más en combatir el narcotráfico que en el bienestar de la gente. La falta de profesionales en el interior causa la muerte de muchos. La iglesia dice que no está a favor de las políticas liberales del cultivo y con el consumo de droga, pero encontraron en el cannabis efectos paliativos contra el paco y otras drogas. Aclaman que es importante ponerse la patria al hombro y ocuparse de los pibes que combatiendo su problema de las drogas tendrán la posibilidad de estudiar y conseguir un buen trabajo. Los Pumas salieron victoriosos con 7 tries contra Japón. El sábado 5 de noviembre, el seleccionado Argentina de Rugby se enfrentó contra Japón en el estadio Prince Chibu Memorial de Tokio y ganó 54-20, posicionándose sexto en el ranking para el Mundial 2019. Durante el primer tiempo, los japoneses dominaron el partido. Pero los argentinos defendieron con mucha garra y anotaron dos tries de Moroni y Sánchez, dejando en el marcador 21-6. Recién empezaba el mismo tiempo cuando Cordero y Moroni apoyan la pelota en el in-goal. Sánchez mete ambas conversiones y el marcador queda 35-6. Pocos minutos después, Japón acorta un poco la distancia con un try convertido de Mafi. Pero Argentina continúa estirando la brecha con tres tries más de Cordero, Kubeli y Sánchez, que mete dos conversiones. Faltando un minuto, el partido se definía 54-13, pero los japoneses, Lemeki, apoyan la pelota en el in-goal y su compañero Tamura lo convierte, dando como resultado 54-20. Son las 11.54 de la mañana, la temperatura es de 22 grados y hay un 68% de humedad. Lali Espósito ganó en los MTV. Lali Espósito ganó este domingo el premio a Mejor Artista de América del Sur, que se otorga todos los años en los MTV European Music Awards. La cantante fue la única argentina en obtener un premio durante la prestigiosa gala en Europa de este año que reúne a los músicos más destacados del mundo gracias al álbum Soy, que lanzó el pasado 20 de mayo. Lali competía en esta categoría con IKB, Sera Pánico, Tienes Tresel y Abazónicos. Aprovechó su cuenta de Twitter para agradecer al premio MTV, Emma y a sus fans, que como de costumbre pusieron a la joven en la cumbre de las redes sociales antes y después del evento con la frase, ¡Ele más tuyo, Lali! Lady Gaga está en American Horror Story. Todavía no se sabe los suficientes detalles de la segunda temporada y ya sabemos quién actuará en la tercera temporada de la tan reconocida serie American Horror Story. El casting para la tercera temporada ya se dio por iniciado. Gracias a una publicación de US Key Willy, que decía que Donatella Versace, hermana de Gianni, está protagonizada por la mismísima Lady Gaga. Lady Gaga, la tan reconocida estrella Pop Time, una muy buena relación con la diseñadora que hasta le dedicó su propia canción llamada Donatella. A esto se le suma que Donatella le haya elegido a Lady Gaga para interpretarla. American Horror Story tuvo una excelente primera temporada y se viene con dos más que parece que serán igual de exitosas. Brad Pitt pidencioso la custodia compartida de sus hijos. Semanas atrás, Angelina Jolie y Brad Pitt habían llegado a un acuerdo en el que la actriz tendría la custodia física de sus seis hijos y el actor tendría visitas custodiadas. Pasadas tres semanas, Brad no resistió más y decidió contractar con el pedido de la custodia compartida. Angelina solicitó el divorcio del 20 de octubre, cuando su esposo reaccionó de manera violenta contra su hijo mayor, Maddox. Debido a las discrepancias de la relación, Pitt debería pelear por la custodia de sus hijos. En el mientras tanto, los niños permanecen con su madre y Angelina y Brad se comunican de manera indirecta a través de sus abogados. Son las 11.56 de la mañana, la temperatura es de 22 grados y la humedad es del 68%. Bueno, llegamos a la instancia de la crítica de hoy. Vamos a tener a Solange Rosenberg para comentarnos hoy un poco sobre el show de Lally. Buenos días, hoy les voy a comentar sobre el show que tuve la oportunidad de ver el viernes 4 de noviembre. El show de Lally Espósito, el Soy Tour, la gira del nuevo disco, con el que ya estuvo haciendo promoción en México, Perú, Chile, estuvo internacionalmente por un montón de lugares. Y antes, con el A Bailar Tour, que fue el primer disco, conquistó un montón de continentes, Asia, Europa, y ahora está con el nuevo. El show me pareció completísimo y muy variado. Tenía rasgos estadounidenses y también, obviamente, mucha cultura argentina. Y el vestuario me pareció una bomba, era muy original. Habían unos que tenían las letras de las canciones escritos, y me pareció muy impactante. La iluminación le daba mucha energía y encendía todo como que lo hacía más potente. Y la puesta en escena también me pareció increíble. Y lo que me shockeó bastante fue que no hizo absolutamente nada de playback, lo que está perfecto. Y cantó todo en vivo, mientras bailaba. Fue... Suponemos que se efectiva el show. Lo único negativo de todo esto fue la cantidad de gente que había para el espacio tan chico. No... Me parece que deberían haber contratado un lugar más grande para la cantidad de gente o vender menos entradas. Y me parece que es muy recomendable este show. Y tiene muchas fichas confirmadas ya, este viernes en Canning. Y tiene muchas fichas confirmadas para noviembre, diciembre, y el año que viene ya va a seguir también. Y bueno, es muy recomendable. Esperemos que lo disfruten, sí, pueden tenerlo oportunadero. Bueno, llegamos al final de la crítica. Espero que lo hayan disfrutado. Lamentablemente se nos termina el programa, pero no se olviden que seguimos estando acá a lo largo de la semana. Nos reencontraremos nuevamente mañana, martes, para que nos acompañen. Bueno, chicos, disfrutaron el programa de hoy. La verdad, muy nerviosos todos por el estreno. Sí, estuvo muy bueno. La verdad que lo disfrutamos mucho. Y nada, sigan escuchándonos que vamos a estar llenos de noticias. Muy buena la compañía de nuestro invitado. Así es, Yair, la verdad. Se han informado con nuestras noticias. Se han entendido con la música. Y no se olviden de seguirnos en todos lados. Muchas gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado y lo sigan disfrutando como siempre. No se olviden que tenemos redes sociales. Tenemos arroba a contrarreloj en Twitter, arroba a contrarreloj en Facebook. La verdad que estuvo muy divertida y la pasamos muy bien. Bueno, ahora vamos. Bueno, nada, no se olviden que los queremos muchísimo. Gracias por habernos acompañado a lo largo de nuestro primer programa. Los esperamos para que continúen. Hasta luego. Chau. 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 Chau.